Hola amigos, mi nombre es Belém y hoy te voy a enseñar cómo hacer unos deliciosos brownies. Deliciosos, ¿no? Sígueme. Empezamos por cortar una taza de mantequilla en cubos pequeños y la vamos a agregar a un recipiente que soporte el calor del microondas. La vamos a derretir por aproximadamente 30 segundos o hasta que toda esté completamente derretida. Cuando la taza de mantequilla está derretida, vamos a incorporar 6 onzas de chocolate semi amargo y lo mezclamos hasta que este esté completamente derretido en la mantequilla. Si no logramos que todo el chocolate se derrita, regresamos esta mezcla por 15 segundos más al microondas y lo derretimos. Luego lo reservamos. ¡Gracias! Ahora, en un recipiente limpio, vamos a agregar nuestra mezcla de mantequilla y chocolate y le vamos a incorporar 2 tazas de azúcar blanca. Lo mezclamos hasta que todo esté perfectamente emulsionado y lo reservamos. Primer consejo, vamos a agregar el azúcar de una taza en una taza y lo mezclamos antes de agregar la siguiente. Cuando el azúcar está perfectamente combinada, vamos a agregar 4 huevos uno por uno. Y lo mezclamos hasta que todo esté perfectamente combinado. Ahora, poco a poco, vamos a agregar taza y media de harina y lo vamos a mezclar firmemente. Le vamos a agregar una cucharadita de bicarbonato de sodio y combinamos la mezcla. Ahora, en un molde o Pyrex, agregamos un poco de papel pergamino para hornear. Si no tienen, únicamente engrasan el molde y van a verter toda la mezcla. Llevamos a estar al horno precalentado a 350 a 180 celsius por 30 minutos. Pasados los 30 minutos, los retiramos del horno o cuando le insertamos un cuchillo en el medio y este sale limpio. Ya que estos se enfriaron, van a notar ustedes que el volumen de altura ha bajado considerablemente. Pero esto es completamente normal porque aquí es donde van a ser extra, extra chocolatosos. Esto es todo. Les agradezco muchísimo la visita al video. Si no te has suscrito, no olvides suscribirte y yo regreso con nuevas recetas muy pronto. Hasta luego.